En este caso no va a encontrar ninguna figura que tenga 7 círculos, así tiene que ir por otro lado. ¿Cuál es el lado? Para llegar de 1 a 2, también se podría multiplicar por 2. Luego, de 2 a 4, también se multiplica por 2. Y ahora para llegar del penúltimo, último casillero, también se tiene que multiplicar por 2. Es decir, 2 por 4, ahora usted va a tener en la parte de arriba, va a tener 8 círculos en la parte de arriba. Ahora vamos con los cuadrados, que vamos con los cuadrados. ¿Qué se cuenta que en cambio de los cuadrados tengo 1, un cuadradito, ahora tengo 3 y ahora tengo 5? Es decir, para de 1 pasar a 3, se le sumó 2, luego se le volvió a sumar 2. Y si ahora se le vuelve a sumar 2, ¿qué se cuenta que usted va a tener aquí 7 cuadrados en la parte izquierda? Ahora sí, vamos a ver las opciones de respuesta. Y denme cuenta que la 1, vamos a ver si la 1 puede llegar a cumplir. Aquí en el lado izquierdo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo cumple, pero aquí en el lado derecho tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadrados. Cuando yo le veré, tiene 7. Ahora vemos la opción número 2, ¿qué se cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 círculos, es decir, si cumple. Y en la parte derecha también tengo los 7 cuadrados. Ahora, hasta el momento usted puede marcar como opción recta la B. Y la voy a partir como opción recta porque si bajamos un poco más a las opciones de la parte de abajo, se va a dar cuenta que en la parte izquierda, aquí solamente tengo 6 puntos y 6 puntos. No cumple con la que ya habíamos dicho, ¿qué? Entonces vamos a la siguiente ejercicio, rápido. Siguiente ejercicio, si le hacemos zoom a la matriz. Ya, ahora sí, me da la matriz. Y recordemos, me faltaban varios casilleros, uno que usted se iba a guiar, que era una matriz de secuencia, ¿verdad? Entonces, como usted hace una matriz de secuencia, tiene dos posibilidades. Para encontrar este casillero, yo puedo tener el casillero de esta esquina y aplicar el patrón correspondiente. Si me quiero ir por la tercera fila, tengo que ver qué sucede en la primera fila, ¿verdad? O el otro camino es tener el casillero que está aquí arriba y aplicar el patrón correspondiente, que sería en columnas. Recuerda, si usted se quiere ir por la tercera fila, tiene que ver qué sucede en la primera. Si se quiere ir por la tercera columna, usted tiene que ver qué sucede en la primera columna. En este caso, vamos a irnos por la tercera fila. Primero tengo que encontrar este casillero. ¿Cómo encuentro ese casillero? En este caso, vamos a ver los elementos rápidos a observar. ¿Qué puedo observar rápidamente a lo largo de la primera columna? Tengo un triángulo, ahora tengo tres. Es decir, que se sumaron dos. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Volver a sumar dos más. Tiene uno, dos, tres, cuatro ahí, cinco triángulos. Seguimos. Tiene una y dos líneas. Luego tiene una y dos líneas. Es decir, que las líneas a lo largo de la primera columna se igualan. Por lo tanto, ahora aquí también se va a igualar. Tengo una y tengo dos. Seguimos. Ya tengo, de ese cuenta que aquí no es tan evidente ver lo que sucede. Entonces, en este caso, ese elemento que no lo voy a tomar en cuenta, vamos a seguir con los elementos que ya sacamos. Ahora, como ya tengo este casillero, vamos a aplicar el patrón que hay en la fila. Si me quiero ir por la tercera fila, tengo que ver qué sucede en la primera. A lo largo de la primera fila, los triángulos se mantienen la misma cantidad. Entonces, a lo largo de la tercera fila también. Voy a tener cinco triángulos y cinco triángulos. Siguiente. Tengo dos líneas y del primer a segundo casillero se cuenta que se suma una más. Por lo tanto, aquí también se va a sumar uno. Como tengo dos, ahora voy a tener tres. Uno, dos y tres. Y ahora si le sumo una más, voy a tener uno, dos, tres y cuatro.